Año de 1900, de 1903 Ya murió el Darío Carrillo, fue el mejor ladar y defensa Esta vez andaste, y le viste a su señora Ando muy desesperado, no sé qué me pasa ahora El 14 de septiembre, cariño le dice a todos Ahora no jugamos a Dios, mejor vamos a los toros Rocha le sacó el boleto, porque ya lo conocía Su gente se fue por tierra, y él se fue de la floría Carrillo llegó a San Pedro, que en las calles no cabía Hacia bailar su caballo, porque deberás podía En San Pedro había una plaza, cariño al corazón Como fue una mañana, le empezaron a gritar Le gritó toda la plebe, también le gritó a su hogar Con los muelles de tu rancho, hasta enséñate al azar Carrillo le contestó, bájate tú que eres bueno Sabes que estamos pendientes, y en la salida nos vemos El señor Mascual Ortega, ya no pudo estar en paz Fue a su casa, y te aburriste, a Carrillo fui a matar Carrillo quedó tirado, y en su sangre se batía Pascual se quedó parado, y en tu palo le corría Adiós a hacienda de Chilaves, de alvegarle el caboncillo Casa de Santa Teresa, donde abrientaba a Carrillo Casa de Santa Teresa, donde abrientaba a Carrillo